Oracio, fíjate vos las frutas que se vienen. Que ya se están vendiendo en la ciudad. Damasco. Duraznos y ciruelas, 2 kilos 150 pesos. ¿Es buen precio esto? Y están vendiendo el durazno en otros lugares a 100, 120 pesos. Y la lata vale un huevo. El kilo. Escuchá, no, no compré lata. Comé fruta. Fruta, ¿eh? Sí, porque viene en un huevo. No, aparte trae un montón de químicos. Ah, ok. Tenemos esa propuesta. También estamos acompañando con otra propuesta más. A ver. El melón, ¿se acuerda? Este es buen precio, este es buen precio. Da melón, dos. Bueno, encontré 2 por 100. Me encantó. ¿Dónde es esto? Ahora, esto es Avenida de las Américas. Es un lugar clave. Vos le pegás siempre ahí, ¿no? Discúlpeme, pero es un lugar clave. Señora, señor, si tiene que recorrer, recorra Avenida de las Américas completo. Ahora me voy a comprar dos melones. Melón 2 por 100 y el morrón. ¿Un kilo 60? Exacto. ¿A vos te gusta el morrón? Sí. Bueno, ahora me contaron que las sandías de 100 volaron con la... Ah, mira vos. Había gente que paraba en sus vehículos a llevar. Avenida de las Américas haciendo para Oro Verde. Vamos de nuevo. A ver. Frutilla, el kilo 100. Lo único que queda. Ya es lo último. Y el kilo de cerezas, Horacio. 130. Yo sé que te gusta la cereza. Ay, sí, sí. Sí, a 130 kilos, realmente. Esta propuesta en frutas que se está viendo en la ciudad. Vamos a ver qué pasa con esto, ¿eh? Gracias, ¿eh? Muy buenas asuntas. ¿Cómo le va? No, se le merece.